El proyecto nació por una iniciativa que inició con un diagnóstico en el cual pudimos medir que teníamos problemas de nutrición en la comunidad. El proyecto SocoDevi con el apoyo de Green Mountain ha venido a hacer una revolución en nuestro sector. Entonces, las comunidades han visto que pueden haber nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida. El proyecto de la comunidad es un gran desafío y mejorar su calidad para mejorar su calidad y mejorar su calidad. también ha habido lo que es una diversificación alimenticia. A veces no tenemos la capacidad de organizarnos y por medio de otras personas que nos apoyan y que nos reaniman. Entonces, así lo venimos a organizar. Han habido cambios dentro de las mujeres en su autoestima. Se han valorado un poco más lo que es de ser mujer porque están saliendo de su casa a realizar una actividad de ellas, conocimiento que han adquirido. El futuro lo veo como una sinergia entre compradores y productores. Es muy necesario entrar en este tipo de relación y de comunicación para poder transferir cuál es la problemática o cuáles son las ventajas de un proyecto y ver cómo se sigue mejorando porque hay muchos indicadores básicamente de estos países subdesarrollados que hay que atacar. No solo es producir café sino que hay temas de educación, hay temas de alimentación, hay temas de justicia. Yo pienso como persona que esto nos puede llevar a un futuro mejor para nuestros hijos que es algo que vamos a heredar a nuestros hijos y sea el bien para ellos en el futuro y que la organización prevalezca y crezca más. Música Música Música